Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y el primero en el curso de Python y bueno en este caso les quiero mostrar algo bastante sencillo, es la instalación de Python y como hacer el hola mundo también, así que comencemos primero con lo de Python la manera más sencilla de hacerlo sería instalarlo desde la página donde podemos descargar la versión 3.8.2 que tenemos aquí y una vez que lo instalemos pues vamos a utilizar el IDE normal de Python pero en este caso yo quiero utilizar Visual Studio porque me parece que el IDE es mucho mejor así que vamos a ir a Visual Studio, si ya lo tienen instalado o si no van a ir a la parte donde ven los paquetes de instalación que aquí bueno si ya lo tienen instalado van a modificar y si no les va a salir entonces esta parte ya digamos que de primero y van a ir a la parte de desarrollo de Python y la van a activar la parte de desarrollo de Python pues aquí en los checks que traiga creo que no tenemos que poner nada en especial simplemente ya va a venir todo y va a venir la parte de Python en la última versión 3.7.5 en la página dice que es 3.8 pero esto se actualizó creo que hace como 28 días y no sé que tan rápido será el Visual Studio como para actualizar ese entorno para actualizarlo pero la diferencia no va a ser en sintaxis que es lo que vamos a ver en cómo escribir el código así que no tenemos ningún problema con eso una vez que se actualice se va a actualizar solo así que no prestemos atención en eso de la versión así que una vez elegido el desarrollo en Python lo vamos a instalar yo aquí ya lo tengo instalado entonces no le voy a hacer nada más y una vez que lo tengamos podemos abrir el Visual Studio y trabajar en él con Python la otra parte entonces si descargamos directamente desde Python es que cuando lo instalemos vamos a tener que ir a buscar el ID que se llama IDLE lo abrimos y vamos a ver la diferencia entre Visual Studio y este ID de Python primero Python se trabaja sobre consola así que vamos a ver que lo único que nos da Python es esto una consola donde vamos a poder trabajar y la opción tal vez también de crear un documento de texto para escribir nuestro código y guardarlo por ejemplo el hola mundo sería print de paréntesis entre comillas dobles hola mundo para ejecutar tiene que estar guardado así que nos va a decir de hecho eso nos va a dar una opción ahí para guardar vamos a ponerlo en cualquier parte guardar, sí, guardar y listo vemos que a la izquierda entonces nos va a mostrar lo que ejecutemos si yo por ejemplo pongo aquí varias líneas de print ejecutamos dice que sí, que guarde primero antes de ejecutar y vemos que a la izquierda ya se ejecutó vemos que es bastante simple pero muy antiguo no sé, me parece que es demasiado rudimentario para un lenguaje que es tan famoso no sé por qué la gente de Python no ha trabajado en un IDE mejor para esto pero bueno esta es la opción que tienen este, hay algunos otros de open source que existen y son bastante buenos y bastante utilizados pero nos vamos a enfocar en Visual Studio porque primero es algo que para los que llevaron el curso de C-Shark conmigo ya lo conocen y segundo porque a mi parecer es uno de los mejores IDE que existen en este momento así que es tan simple como crear un proyecto, decirle que es de Python una aplicación de Python normal siguiente le ponemos un nombre vamos a ponerle curso Python crear y nos va a crear lo mismo que acabamos de ver con el IDE pero en un solo lugar vamos a tener nuestro espacio para escribir el código y también nuestro CMD o nuestro shell como quieran decirle en la parte de los comandos entonces por ejemplo aquí yo puedo escribir otra vez print pongo hola gente de tecnología o tecnobinaria más rápido tecnobinaria le vamos a iniciar y se va a abrir la consola y nos va a mostrar el resultado igual que como vimos anteriormente ok, pero entonces ya tenemos todo en un solo lugar y no vamos a tener tanta complicación como vimos anteriormente así que me parece la mejor opción en este momento de IDE ustedes pueden usar el que quieran lo importante es el código que vamos a escribir en todas partes se va a ver igual así que bueno ahí ustedes pueden escoger si quieren entonces saber o que yo haga un video para mostrarles como instalar Python desde cero desde la página pues simplemente lo pueden escribir en el comentario y yo con mucho gusto haría el video ok pero si no les recomendaría entonces que utilicen el Visual Studio para esto así que bueno esto es básicamente lo que quería mostrarles el cómo obtener la instalación y cómo vamos a trabajar con el IDE y también el cómo hacer el hola mundo en Python así que también ahora los videos van a subirse cada vez que el último video que esté publicado del curso llegue a 300 vistas por lo menos voy a hacer una vez que llegue a ese número de vistas voy a hacer el siguiente video y se publicaría un día después así que ustedes va a depender que tan rápido va a ser este curso y bueno pues nada agradecerles también a los que comparten y a los que se suscriben porque eso ayuda bastante a la motivación de hacer el curso y pues nada espero que les esté yendo bien y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!